Es un hombre muy tranquilo, pero también muy valiente Anda moviendo sus kilos, trabajando al 120 Con su gente y sus amigos, cada rato se amanece Escuchando sus corridos y derrochando billetes Es nacido allá en Durango, tierra de grandes e historias Hombre muy enamorado, siempre trae distinta novia También lo miran rodeado, de su gente que lo apoya Todos muy bien arreglados, elegantes y a la moda Han querido darle muerte, pero se han equivocado Han tenido mala suerte, con el diablo se han topado Es muy bravo el doranguense, no se las ha perdonado Así que dos o tres veces, su pistola ha disparado Cuando los negocios crecen, los envidiosos no faltan Cuidado con esa gente, son igual que el agua mansa Te traicionan de a repente, ya ven como se las gastan Hay que buscarles la frente, si ellos te buscan la espalda Yo no tengo quien me mande, yo trabajo por mi cuenta No me reporto con nadie, soy el jefe de mi empresa Mi plebada no se raje, hay que repartir la merca Ya llegaron cuatro viajes, dos de polvo y dos de hierba Houston, Dallas, San Antonio, Corpus, Austen y Laredo Aquí andamos trabajando, aunque se enojen los cueros Soy Manuel, el de Durango, pa' servirles compañeros Seguiremos en contacto, aquí en Texas soy el bueno